Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión vamos a mostrarte lo que es un breve unboxing de cartitas chinascas que nos encontramos de Dragon Ball Pero, 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 para que no sea sola... Uy, me tengo que limpiar la frente Para que no sea solamente eso, vamos a hablar un poquito sobre la cartelera de cine semanal Que si, los cines volvieron, ya se puede meter más gente, se puede vender pochoclos Pero que películas están viendo, que películas hay que uno pueda compararles directamente con el mercado del streaming virtual Por ejemplo, HBO Max llegó a la Argentina y empezó a dar batalla contra lo que es Disney Plus Pero Disney Plus tiene series con las cuales combatir Series de Marvel, series de Simpsons y muchos cortos animados de los Simpsons que van a empezar a salir de a poco Así que, hablemos un poco del tema mientras vemos un par de cartas chinescas Y vayámanos derechito al vicio Antes que nada, que tenemos que contarles de este estilo de cartas chinescas Que podemos encontrar en cualquier bazar, en cualquier chino mercado, en cualquier super chino mercado Bueno, que este tipo de cartas, por ejemplo, tienden a imitar diferentes colecciones Colecciones, por ejemplo, de Pokémon, en su momento de Yu-Gi-Oh Algunas estrellas de Disney, que te puedo decir, por ejemplo, de Vía O en algún momento lo fue de, ¿cómo se llamaba esta? La piba que le gustaba patinar de... Ah, la piba que le gustaba patinar de Disney Uff, ah, soy Luna Y cosas así O Tini tuvo también sus cartas chinescas High School Musical también las tuvo Y muchos personajes Minecraft tiene sus cartas chinescas en este tipo de packs Pero, nosotros siempre les decimos que las mejores copias suelen ser las de Yu-Gi-Oh O las de Pokémon Casi siempre las de Pokémon Pero bueno, vamos a ver qué onda con las de Dragon Ball Porque Dragon Ball tuvo un montón de cartas licenciadas oficiales en el país Y varias versiones oficiales de otros países Las japonesas son las más coleccionables Son las más grosas Son las que más cuestan Y más, tío, te conviene obtener Pero bueno, esto no se trata de colección Se trata de diversión Y vamos a ver cómo nos divertimos con esto Pero, por ejemplo A ver, qué te podemos decir En Argentina no tenemos esta cosa de coleccionar cartas propias de Argentina Se licencian cartas Pero, por ejemplo No es que adquieren gran valor coleccionable tenerlas En cambio, sí se coleccionan cartas de afuera Cuyo valor ya está radicado por el mercado global Por el mercado norteamericano o japonés Bueno, acá nos encontramos con una carta de Bueno, acá, bueno En las cartas chinescas te vas a encontrar que Muchas veces Se van al carajo con los números Se van recontra al carajo Entonces no te podés tomar en serio los números como para jugar Es más que nada para coleccionar las imágenes Pero hay otras cartas que sí están bien hechas Hay otras cartas que tienen los números de batalla Bien elaborados Bien regulados Y esas sí podés, viste, darle pelea Pero bueno En este tipo de cartas, por ejemplo Tres en uno Donde son Uno Para coleccionar la imagen Dos Para cagarse A piñas con un montón de números y calculadoras O sea, nadie lo va a hacer Y tres Para jugar al piedra, papel o tijera Este por ejemplo es papel Pero bueno Acá nos encontramos Uh, buenísimo El hermano de Freezer El cooler evolucionado Con 756.588 A la cabeza De la nocturna Claro que sí Pero bueno Digamos que tijera le gana al Le gana al Goku Super Saiyan 4 Bueno, a ver Tenemos a Vegeta Que Vegeta es más fuerte que estos dos Vegeta es más fuerte que Cooler y que el Bueno, es más fuerte ponerle Tenemos a la Suprema Fusión Que es mucho más débil Pero Es papel Bueno, tenemos esta imagen De Cell cortado Lo bueno es que son imágenes Como se habrán dado cuenta Son imágenes de la serie Algunas Bueno, Cell Todo cortadito Cuando Goku casi lo mata Con el Kamehameha Tenemos al Bueno El mejor Gohan de todos El Gohan Que más vale la pena ver Claro que sí Super Saiyan 2 Aunque es bastante engreído Mirá 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 La que La que Toriyama se olvidó Nosotros también nos olvidamos el nombre Pero Toriyama se olvidó de ella En toda la serie Hizo un pequeño cameo En Dragon Ball Super Me parece Sí, hizo un pequeño cameo Pero no la vimos nunca más Bueno Este Freezer Este Freezer Tío Si conseguís la figura Del Freezer En modo 2 En su segunda transformación Agarrala No la soltés Porque es una de las más lindas Es una de las más difíciles Y de las más buenas De coleccionar Es el Freezer En modo Alien Bueno Tenemos acá Un pequeño Goku Ya Pero bueno Esto ya es un Goku Estilo GT Este es fanart Estilo GT En modo Dios Bueno Este Goku está bastante bueno Tirando Che, esta está haciendo La gran Naruto Te está tirando Las dos Rasengan De ambas manos Es buenísimo Igual está re bueno Tirando ambas técnicas Ahí En modo cielo En modo muerto Bueno Tenemos a Majin Bu Justamente De la saga En la que Goku Estaba muerto Majin Bu Fusionado Después de comérselos A todos Y se comió a Gohan Si se lo comió Y se comió a Trunks Se los comió No Trunks estaba Si estaba Trunks Se los comió A todos Babosa Bueno Nos volvemos a encontrar Acá con otro Goku Pero con otra pose Tenemos acá A Vegeta En modo Diablo Mentira En el modo Dios Super Saiyajin Dios Bueno Tenemos acá Al original El original Broly Que está bastante bueno Trunks Nuestro personaje Uno de nuestros personajes Favoritos Podemos decírtelo Goku Acá Ah mirá Con el migate No Coco Me van a matar Por decirlo así Bueno Acá tenemos Baby Contra Goku Y los dos diferentes Dragones Que aparecen El DGT Y el Shenlong Normalito El Shenlong Sin estrés El Shenlong Empleado Sin problemas El Shenlong Rojo Está enojado Porque dice Bueno Otra vez Tengo que revivir A Krillin Volvemos a ver Al modo facha De Gogeta O era Bellito Era Bellito Gogeta Bueno Eso lo veremos Después Bueno Acá vemos Entonces A Goku Ya en modo Super Saiyajin Dios azul El personaje Que más vendió Humo En la saga De Majin Bu Apareció Misteriosamente Era el dios De dioses Todo Pero Era repete Era repete Comparado con Gohan Y sus amigos Era repete Pero bueno De repente Ustedes ya se dan cuenta De que Desde la saga De Majin Bu Ya todos los dioses No importaban nada Ya todos los dioses Eran como Ah